Ahora, antes de despedirnos, nos sumamos al reconocimiento que anunció hoy la Fundación Gabo. El premio Gabo a la Excelencia 2024 lo recibirá este señor, José Rubén Zamora, periodista guatemalteco que sigue preso, víctima de una persecución de poderosos dirigentes de ese país que han querido silenciar sus investigaciones para develar la corrupción y violaciones de derechos humanos en Centroamérica. El jurado ha destacado que más allá del premio a una persona, es un símbolo de la encrucijada democrática que atraviesan países de América Latina y agrega que es un ferviente llamado a buscar nuevas formas para proteger la libertad de prensa en nuestras sociedades. Esperemos que el valiente señor Zamora pueda recuperar su libertad para venir por su premio que será entregado en una ceremonia aquí en Bogotá.